Buenos días compañeros Aquí estamos hoy miércoles Echando de comer las ovejas Estas son las preñas Estas ya en 15 días o así salen ya de cuenta Ya van estando muy cargadas, ya tienen mucha ubre Ya mismo hay que llevarlas para los corrales Mirad que gordas y que bonitas están Esto la mayoría de ellos, la mitad más o menos traerán dos Mirad que comida hay aquí Hay muchos que dicen que el pasto de la Que hay ahí entre medias de la retama, que es bueno Pero si esto cuando no hay comida Eso siempre se queda ahí, aunque esto esté pelado De ahí se van a comer poco, se lo comen pero no igual Porque se chupa los nutrientes, la retama se chupa todos los nutrientes Entonces es comida pero es baja en los aditivos que lleve En las proteínas y en las vitaminas y eso Ahora están los pipos de la La retama Esto se lo comen y esto las viene muy bien Las enguardan mucho Son como lentejas A ver Mirad como tenemos las manos la gente del campo Y me la acabo de lavar hace un rato Mirad son muy parecidas las lentejas Pues esta ya mismo ya preparo los cutrichis como los llamo yo Que son apartados en las que las de dos Las metemos ahí para que se ahijen Con su agua limpia y su comida limpia Sin que la falte Esta la falta una oreja Esta ha tenido algún entretaje con algún alambrado o algo Que gordas están El ganado Cuando se lo echa de comer Por normas generales ya te están siempre esperando Y lo primero que hacen es comer Y después de comer se van al agua Pero lo primero que hacen es comer Ellas hasta que nos echan de comer no se van a beber Paso igual con las vacas y con la mayoría de los animales El vídeo de las vacas que subí ayer Esas vacas estaban sin beber Las echamos de comer Y luego ya se fueron a A la paja Y de ahí de la paja seguro que Pegaron dos o tres bocados y se fueron a beber Y luego ya volvieron a venir Como suenan las campanillas Las campanillas todo tiene un significado y un porqué Las campanillas están para que cuando vienen los pastores O a buscarla Ellas tocan Ellas están andando y suenan las campanillas Y ya sabes por donde están ellas Y luego aparte Si hay algún perro que está corriendo detrás de ellas O algo Sabes que están corriendo detrás de ellas Y es por lo que te puedes dar cuenta Si estás cerca No es por otra cosa No es por imagen ni por nada Es por eso Venga os voy a dejar que tengo muchas faenas Luego ya A ver si hago tiempo y subo algún vídeo Luego las ovejas llevan siempre En una oreja Que suele es la derecha Llevan lo que le llamamos la bandera Que es el crotal de identificación Y luego en la oreja izquierda Eso La bandera es obligatoria Y luego Lo otro es obligatorio también Pero tiene dos maneras de ponerlo Que es en la oreja izquierda Un chip O dentro del estómago Que se mete por la garganta Y va a lojar en el estómago Un bolo Que eso es la identificación de la oveja Luego con un Con un lector Las vas leyendo Y a la que le falta el chip O el bolo O la bandera Hay que ponérselo Porque es la identificación del animal Que bonitas están Bueno un saludo a todos Que tengáis Buena Feliz salida de semana Y a pasarlo bien A los que estén de vacaciones A disfrutar A los que estén de vacaciones A los que estén de vacaciones A los que estén de vacaciones A los que estén de vacaciones